Y cántalo, Jenny Caicedo Se atreven a juzgar y entre unos cuantos comentar Los que hago día tras día Las que he sufrido soy yo Me vale si creen o no A quien le importa mi vida Si cambio de novio o no Si decido beber hoy Prestado lo pido yo Mira que si son chismosos Si salgo con mis amigos Resulta que son mis mozos Tan ocupados de mi estar Que a la ventana van a dar Si llego tarde o que vestí Con quien llegué o si bebí Que más les da Y así de chisme en chisme va Si no lo ven lo inventan ya Yo soy así Cambiar porque les guste O no miren que así Vivo feliz Y pa' que sepan Me resbala A mi espalda A mi espalda critican de la forma en que la vivo Yo elijo como vivir Mis reglas las pongo yo No me importa su opinión Si piensan que es malo o no Si cambio de novio o no Si decido beber hoy Prestado lo pido yo Dejen que viva mi vida Critiquen con disimulo Que eso a mi me importa Ay, ay, ay Tan ocupados de mi estar Que a la ventana van a dar Si llego tarde o que vestí Con quien llegué o si bebí Que más les da Y así de chisme en chisme va Si no lo ven lo inventan ya Yo soy así Cambiar porque les guste O no miren que así Vivo feliz Tan ocupados de mi estar Que a la ventana van a dar Si llego tarde o que vestí Con quien llegué o si bebí Que más les da Y así de chisme en chisme va Si no lo ven lo inventan ya Yo soy así Cambiar porque les guste O no miren que así Vivo feliz Porque la imagen no se improvisa De repente films Y así de chisme Que más le guste El huevo está Y así de chisme Y así de chisme Tengo el huevo Y así de chisme Y así de chisme